Oración diaria durante la cuarentena En el nombre de Jesús ningún mal me puede dañar Mi Padre Dios está junto a mí todo el tiempo, protegiéndome El Todopoderoso está junto a mí Soy fuerte y capaz de vencer cualquier maldad que me aceche He encomendado mi vida al Señor Para que no permita que ninguna enfermedad o virus me ataque Sé que es fácil que los malos pensamientos entren en mi mente Y corrompan mi alma para hundirme en tristeza Pero mientras Dios esté a mi lado Sé que estaré protegido y las enfermedades y virus Se alejarán de mi vida y mi familia Oh Padre amado, mírame con compasión Y arrópame con tu manto de protección Cuídame, guíame por tu sendero Y dame la sabiduría para notar si el mal quiere atacarme Y poderle vencer en tu nombre Jesús Nunca me has dejado solo Siempre has tomado mi mano y me has apoyado para seguir adelante Hoy te vuelvo a pedir que no me dejes solo Porque sé que sin ti caeré en las garras del mal Pero contigo soy más que vencedor En ti, Cristo Jesús Amén Ora diariamente esta oración Durante este tiempo de cuarentena Y si te gustó, compártela con tus amigos, familiares Con los miembros de tu grupo de oración Y en redes sociales Y por favor, recuerda suscribirte a este canal de bendición Que Dios te bendiga Amén